¡Mucho tranquila! ¿Duerme? Y respira mejor ¿Querés? Whisky Che, así que es la primera vez que le pasa esto No, no, un domingo que estuvimos acá le dio como unos mareos pero se le pasó enseguida Yo inclusive le dije, tenés que ir a ver al médico Te lo pagás vos al médico, ¿no? ¿Cómo fue que te dijo? Debe ser nervioso ¿Por qué no vas a verla? No estoy haciendo café, Pedro Che, ¿y este médico de Graciela es bueno? Muy bueno, un capo, es profesor en la universidad ¿Sabés qué? La emocionamos demasiado Eso fue Yo creo que a esta edad, estas cosas para ella Bueno, pero la intención fue darle una alegría Sí, ya sé, ya sé Pero fue mucho para ella ¿Vos la habías visto cuando vino? Y vio toda la mesa puesta Vio la torta ¿Sabés la cara que puso? Es que no lo esperaba, pero se la veía contenta Demasiado contenta Yo lo único que pido es que no le pase nada, ¿eh? No, bueno, bueno, tampoco te pongas a dramatizar Vamos a esperar que venga el médico a ver qué dice Conseguí Bien enseguida ¿Hablaste con él? No, hablé con la mujer Pero bueno, ella le consultó y me dijo que tenía gente en la casa Pero que iba a venir igual Pero, ¿y qué te dijo el médico? ¿Cómo está? Está tranquila ¿Y decime qué te dijo el médico? ¿Vos te digo que hablé con la mujer? Bueno, le expliqué bien todo como había sido Y bueno, dijo que iba a venir igual Tenía gente, Pedro ¿Pero no le preguntaste si es grave? A la mujer Pedro, por favor Bueno, pero viene enseguida Creo que sí ¿Cómo? ¿No viene enseguida? Ah, Pedro, no es un médico de barrio El doctor Sánchez Jauregui es un profesor Y bueno, tiene ocupaciones Una fiesta en la casa, eso es lo que tiene Sí, pero vaya a saber con qué personas, ¿eh? Seguro que son todos profesores como él Che, ¿y dónde vive el médico este? Embegrar No, pero está bien, está tranquila Debes ser nervioso Ay, ¿qué va a ser nervioso? Esa agitación que le da Uh, ¿cuándo no, vos? Eso es el corazón Pero para, un poco Sí, es el corazón Mi tía Lola estuvo así dos años Uh, bueno, pero eso qué tiene que ver Bueno, Pedro, dígolo, no más, dos años Y empezó igual la pobre con una madre Bueno, pará, Ester Ya, aquel asunto es que venga enseguida el médico La hubiésemos llevado a un hospital Pedro, se trata de tu madre, ¿eh? ¿Y qué querés decir? ¿Vos no sabés lo que son los hospitales, Pedro? ¿La querés mandar a un hospital? No, 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 yo no quiero mandarla a ningún hospital Yo solo quiero que la vea un médico Un practicante, querrás decir ¿Por qué? ¿No sabés? ¿No sabés vos lo que son los hospitales? No sé yo lo que son los hospitales ¡Miles de personas se atienden en los hospitales, eh! Pedro, qué personas, Pedro El doctor Sánchez Jauregui es profesor de la universidad Bueno, che, no discutan ¡Ah! ¿Pero cómo no voy a discutir? ¡Que ella dice que yo! ¡Y yo nada menos que yo con la vieja! No, pero nadie quiere decir nada Lo que pasa es que tienes razón Por ejemplo, en un hospital te toca a uno más o menos Pero... Yo lo único que pido Es que no haya que dar sangre Esa cosa a mí mismo ¡Oh! Cuando venga el doctor Sánchez Jauregui Lo primero que le digo, que seguís tomando Y... Debe cobrar mucho este médico, ¿no? Ay, querida No va a venir gratis, ¿no? Mirá Es un profesor Acá lo importante es que venga enseguida ¿Listo? ¡Buenas! ¿Buenas? ¿Acá cumpleaños una viejita hoy? ¡Hey! ¿Qué pasa, che? ¡Eh! ¡Alegría, vamos! ¡Gabriel, eh! ¡Gabriel! 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 Che... ¿La vieja? Tu mamá se descompuso ¡Ay, dale! ¡Dejate de joder! ¡Vieja! ¿Qué? ¿En serio? ¡Se descompuso! ¡Está acostada! ¿Qué? ¿En la cama? ¿Qué le pasó algo? ¡Se descompuso! ¡Dale! ¡No jodas, che! ¡En serio, boludo! ¿Y qué le pasó? ¡Ay! ¡Una descompostura! ¡Pero está tranquila! ¡Está tranquila! ¡Está tranquila! ¡Estamos esperando al médico! ¡Al doctor Sánchez Jauregui! ¡Que viene de la universidad! ¡Sos profesores! ¡Es una evidencia! ¡Qué justo, Gabriel, eh! ¡Ah! ¡Yo dije que iba a venir, eh! ¡Pedro! ¿Te acordás que te dije, no? ¡Gabriel! ¡Si no escribió! ¡Es porque viene! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí está! ¿Y ese médico? ¡Oh! Un aviso me llevó al hospital! ¡Ya la hubiera revisado! ¡Y por lo menos nos dice si hay que internarlo o no! ¡No! ¡Pero debe ser nervioso! ¡A aquel domingo le dio igual, pa! ¡Y después! ¡Pero aquel domingo no fue lo mismo! ¡No podés comparar! ¡A aquel domingo se le pasó enseguida y acá! ¡Una hora si está ahí! ¡Bueno, pero... ¡Está tranquila! ¡Y respira bien! ¡Eso ya tiene que ver! ¡Mi tía Lola respiró bien hasta el final! ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no... ¡No aflocan un poco! ¡Mejor esperemos que venga el médico y que lo diga él! ¡Oh, che! ¡Qué cagada lo de la vieja! ¡Dejáte de joder! ¡Mirá! ¡Me iba a venir en el tren! ¡Dije! ¡Me vengo en el micro! ¡Les caigo más temprano! ¡Yo sabía que ustedes iban a estar acá, eh! ¡Pero mirá que es justo! ¡Y vos sabés que ella se extrañó, eh! ¡Esperó que al menos le escribieras un telegrama! ¡Que me vas a decir que la vieja no pensó que podía venir! ¡Y no! ¡Yo te escribí una carta y no me contestaste nunca! ¡Pero no! ¡Si la idea era caer de sorpresa! ¡Así todo disfrazado! ¡Le hacemos una jodita a la vieja! ¡Yo dije que ibas a venir, Gabriel, eh! ¡Le dije a tu hermano! ¡Pedro! ¡O no, que te dije! ¡Gabriel! ¡Si no escribió, es por pleno! ¡Lástima que no se lo dije a tu mamá! ¡¿Cómo no se lo dije a la vieja?! ¡No! ¿Y cómo andan ustedes? ¡Bien! ¿El laburo? ¡Bien! El hombre a los jefes de acción ¡Ah! ¡Mirá que bueno, che! ¡Jefe de venta! ¡La papa! ¡Es el jefe de compra! ¡Qué bueno! ¡Pero es un comienzo! ¡Escuchá! ¡Jefe de venta! ¡Ya que me nombraron algo! ¡Me podrían haber nombrado jefe de compra! ¡El jefe de compra le cambié el auto dos veces! ¡Y yo todavía ando a pie! ¡Si! ¡Pero sos! ¡Sos jefe! ¡Sos el primero de los tres que llegas a ser jefe! ¿De qué me sirve? ¡Un sueldito! Yo prefería tener la guita que tenés vos ¡Qué guita! Sí ¿Y vos cómo andás? ¡No! ¡Contale! ¡Ja! ¡Al tipo lo ascendieron! ¡Apuestan expreso y certificada! ¡Y con la maquinita! ¡Ponen las expreso! ¡Ponen las certificadas! ¡Rup! ¡Pedrito viejo! ¡Caraco! ¡Ay! ¡Los tres hermanitos juntos! ¡Justo! ¡Cuánto hace, eh! ¿Y qué hará? ¿Tres años que no vengo? ¿Qué? ¡Más de tres años, Gabriel! Me acuerdo porque Oscarcito no había nacido todavía Yo tenía la panza así un año nuevo Vos y este me cargaban, ¿no te acordás? Tenés razón, che. Tres años pasaron, eh Y medio, y medio ¿Qué hago? Graciela, café Vos sabés que yo recibí tu carta Sabés como lo estuve pensando, ¿no? Dije, les voy a caer bien tempranito Cosa de hacerle una linda sorpresa a la vieja Y bueno, nos perdimos una linda joda, che Sigue igual No Pero bueno, está tranquila Se ve que es nervioso Ay, que va a ser nervioso, esa agitación, por favor Che, ¿no será el corazón? Sí Mi tía Lola estaba igual Pero lo de ella era cáncer No, che, che Eh, páren un poco ¿Por qué mejor no esperamos que venga el médico y que lo diga él? Cuando venga Estás bien, vos Más delgado ¿Sabés cuánto bajé? Cuatro kilos Ay, qué bien Largué todo, eh Largué el faso Largué la bebida El 6 de mayo dije No fumo ni tomo más Viste Aprendé vos Aprendé Ahora corro media hora todos los días, eh Pero mirá, mirá cómo estoy, eh Mirá, mirá, mirá Mirá Ay, muy bien Mirá, bien Qué bien Qué bien Ves, eso es lo que tendrías que hacer vos Mirá, después de los 35, hermano El secreto es la respiración Claro, y el cigarrillo Sí El médico se lo dice, eh No tiene que tomar, no tiene que fumar Pero no hace caso No tenés que boludear, eh Mirá que yo leí que después de los 35 En cualquier momento Te da el infarto, eh Por favor Osvaldo Pará de tomar Pero por favor, Graciela Con todo lo que está pasando Vos todavía Pero es que no Sabe Que no tiene que fumar Que no tiene que tomar No hace caso Pero y a la edad de él Claro A la edad de él No, no puede Mirá, yo largué a tiempo, eh Y estaba tan contenta con eso de festejar su cumpleaños Uh La emocionamos demasiado, eso fue Che, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Esta mañana, vinimos todos temprano Ay, no sé, ¿con qué pretexto la sacaste, Pedro? Sí, tenés que salir a dar una vuelta por el barrio, ¿viste? Bueno Y ahí aprovechamos Nosotros vinimos Pusimos las guirnaldas Los globos Acomodamos todos Es cuando vino Cuando vio todo esto Vos le habías llevado a la cama Estaba chocha Claro Pobre vieja Le agarró la emoción ¿Qué querés? No, 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 no Porque Primero de todo Ella hablaba bien con nosotros Se reía Estaba lo más bien Y después Le agarró eso No hay caso No tiene consuelo el pobre Y vaya a hacer cosas que no sea nada grave Mirá Pero dejalo Si siempre fue el más pegote de la vieja ¿Qué querés? Todos los domingos de espeleta se venía Todos los domingos Para Pedro tu madre es sagrada Mirá Papi Papi, ¿estás bien? Pedro, ¿estás bien? ¡Pedro! ¡No! ¡Sí, sí, tené! ¿Vos sabés que el otro día Él me decía Estábamos pensando Dice Mamá, con la edad que tiene Los chicos grandes Viviendo sola Y me dijo directamente De venirnos a vivir para acá Pero bueno, qué sé yo Viste, ella Tiene sus mañas también Y está bien con su edad Pero bueno Yo estaría dispuesta A venirme para acá Por Luisa ¿Ustedes siguen viviendo en espeleta? Sí Con mi papá Sí Con mis papás ¿Y están bien allá? ¿Mamá y papá? No, nosotros No Nosotros estamos muy bien allá en espeleta Pedro dice que queda un poco lejos Pero yo estoy acostumbrada Nací allí ¿Y es tan lejos de la estación? Perdón Sí, está lejos y calle de tierra Pero ¿Vos te imaginás, Carcito? En un lugar como este Este barrio se muere bonito No hay tierra No puede respirar Graciela ¿A qué hora llamaste al médico? Ah, espera 15 minutos ¿Y si la llevamos al hospital? Lo que decía Pedro Pero este Es una eminencia Es un capo ¿Vos sabés lo que cuesta conseguir un turno con él? Por lo menos te lo dan de acá dos meses Además es el médico de familia, de mi familia Desde hace por lo menos 20 años Viene porque lo llamé yo Sí, habla ¿Habla? Sí, qué sé yo, habla ¿Cómo que habla? Lo único que se le entiende es que dice Plata, plata, plata Eso se le entiende ¿Plata? Sí, qué sé yo Ay, sí, habla ¡Ester! ¡Ester! Vení Que hay que cambiarle la sábana Va a venir el doctor Sánchez Jaure Y esto es una mujer Gauchita tu mujer, ¿eh? Un poco hincha pelota ¿Querés? ¿Eh? No, 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 si largué todo, ¿eh? No, 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 no Estaba acordando ¿Te acordás cuando vendíamos almanaque? Íbamos a los negocios y vendíamos almanaque Sí, me acuerdo Vendíamos uno Y nos patinábamos la guita en el billar Qué pendejo, che Qué época, ¿eh? Ah Pero vos y yo podremos haber hecho muchas cosas juntos, ¿eh? ¿Te acordás que quisimos poner una casa de discos? Sí, hasta fuimos a ver un local y todo Por allá, por... Por Devoto Devoto En cambio ahora Vos sí que estás salvado, ¿eh? ¿Salvado? Una roticería en Río Negro Déjate de joder, querés Pero no vivís un sueldo Toda tu vida un sueldo Vos ahora tenés un buen pasaje Tenés casa Tenés auto ¿Vos también? No, si yo tuve que vender el mío Bueno, pero no podés comparar, es distinto Vos ahora tenés una roticería Pero en cinco años tenés dos roticerías Y en diez años tenés tres roticerías Vos, si sigo así, ¿qué? ¿En cuarenta años qué tengo? ¿Cien roticerías? Sí, sí Pero vos... Sí, pero vos sabés lo que es laburar sábado, domingo, feriado Dejate de joder, querés Mirá ¿Sabés cuál es la guita? ¿El secreto? La fruta Ahí está la guita grande, ¿eh? Mirá Allá en el sur hay unos chacareros Había un tano Pero yo lo vi, ¿eh? Unas manos, no sé, así Llenas de billetes de un palo No le cabían, ¿eh? Y yo cortando matambre por unas monedas Y el tipo, un analfabeto Sí, pero no vivís de un sueldo Y toda tu vida de un sueldo ¿Quién me queda esperar? ¿La jubilación? Ah ¿Sabés qué tengo ganas? Le poné un boliche No sé bien de qué Pero tengo que levantar cabeza de una vez por todas Que bueno, boliche, ¿qué querés que te diga? Si te sirve para empezar, está bien Sí, pero... Con qué, este menos llegó a fin de menos Vos no le aflojás la joda, hermano, ¿eh? Pero qué joda, por dos o tres wikis que me tomo por día Anda Te lo juro, hace un año que no salgo No puedo, no llego Siempre mejor Si hubiéramos puesto esa casa de discos ¿Sabés qué idea tengo? Justamente te quería consultar Poner un kiosco Aprovechar la ventana que da la calle Meter algo de cigarrillo, golosina Un poco de librería Y bueno, ¿qué querés que te diga? Es un comienzo, ¿por qué no? Sí, pero... ¿Sabés aquella otra? Oh, con un kiosco, ¿qué van a decir sus amistades? No, tu mujer le ponés un kiosco, te mata Sí, no, no, pero ya le dije Aquí tiene que haber un rebusque Y un kiosco Y bueno, metele entonces Claro que... Necesitás unos mangos para empezar Bueno, sí Siempre necesitás tener unos manguitos, ¿qué querés? Claro No mucho, pero... Podés pedir un préstamo Pero viste los intereses, el banco No, no, ¿qué vas a pedir en el banco? Si el banco te liquida el banco, ¿qué vas a pedir? ¡Chom! Yo estaba pensando en algo... Un poquito más personal, ¿me entendés? Che, qué joda esto de la vieja, eh Justo hoy, esto de que le falte el aire A mí no me gusta nada, ¿qué querés que te diga? Che, pero unos pocos mangos, aunque sea para empezar No, lo de la vieja es grave Yo sé lo que... Pedrito, la vieja ¿Qué? Empezó a hablar ¿Quién habla? La vieja, parece Pero... Tu mamá, Pedro... Plata, dice Plata, Plata No se lo entiende muy bien ¿Qué quiere decir que hable? ¿Qué sé yo? ¿Y ese médico que no viene? Escuchame Dale, ¿por qué no vas y le preguntás a tu mujer, eh? Dale, decile que lo llame Así nos quedamos tranquilos para saber si salió para acá o no Graciela ¿Por qué no llamás al médico? ¿Para qué? Y para quedarnos tranquilos para saber si ya salió para acá o no Dijo que apenas se desocupaba venía Bueno, pero... Me conviene saber Ay, pero... Ustedes no pueden pretender que yo los esté jodiendo a cada rato Bueno, pero mejor así nos quedamos tranquilos ¡Qué neuróticos que son, eh! Bueno, acompáñame, Osvaldo Andemos solos Osvaldo Acompáñame Si yo viviera en este departamento, cambiaría los pisos Pondría unos más brillantes, más modernos La mesa Pondría una más grande para cuando venga mamá y papá a comer La heladerita la pasaría el patiecito Y acá pondría una de esas mesitas Papi, ¿cómo se llaman esas mesitas modernas? Las ratonas Una mesita ratón acá y haría en dos ambientes Living, comedor ¿Qué decís? ¿Te gusta, papá? ¿Eh? Está lleno de doctores, pero no, tenía que ser el que ella quería Bueno, no dice más nada, eh ¿Un qué? ¿Un doctor? Sí, pero el de acá es gastroenterólogo Bueno, pero el médico al fin y lo sabe No... Che, contame, ¿cómo es eso que te ascendieron? Pero no, hay una joda que el otro Antes hacía simple, ahora con certificada y expreso, nada más Y bueno, che, pero es más difícil Sí, pero la guita es la misma Vos sí que tuviste suerte, eh No, no, en el sur está todo parado, eh Parado, parado, eh Ah, vos sí que te va siempre bien No, no se vende nada, 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 nada Vos sabés que yo decía, Gabriel está loco en irse Loco siempre dice Pero mira ahora, eh Sabés que varias veces estuve a punto de hablar Siempre dice, tengo que hablar con Gabriel, tengo que hablar con Gabriel Bueno, acá está, acá no tenés hablar, pa Che, pero yo dejé a la vieja sola, eh Ahí ves ¿Querés tomar algo, papi? Vos sabés, Pedro, que yo estaba pensando Tu mamá, después de esto que le pasó, no puede vivir más sola Ay, papi, ¿qué vamos a hacer? Con tus hermanos no se puede contar Gabriel está en qué sé yo dónde El Río Negro Osvaldo es un indiferente y encima está Graciela Pero algo vamos a tener que hacer, papi Nos vamos a tener que venir a vivir aquí Pero vos sabés que ella no va a querer Está enferma, ¿no? Bueno, se decide, chau A mí no me hace ninguna gracia, como te imaginarás Cuando se entere mamá va a poner el grito en el cielo, la pobre No, pero vos sabés que el problema le va a hacer ella Bueno, querido, se lo obliga el chau, eh Vos sabés lo que es vivir con un enfermo, sino que vengan tus hermanos a cuidarme, ¿ah? Vivir con un enfermo, cuidar un enfermo Dos años yo, dos años con mi tía Lola Vamos, Gus, mirá, papi Vamos a hacer una cosa Tu mamá y Oscarcito pueden dormir acá En el living, con el sillón cama, la heladera, la pasamos al patiecito Pero si el patiecito es abierto Vos quédate tranquilo que el patiecito entre vos y papá lo te echamos Pero para eso hacemos una pieza nueva ¿Vos decís para Oscarcito? Sí, o no, para mamá, para que ella esté cómoda Ella va a estar bien, papi vos quedate tranquila, este es nuestro lugar, papi nuestro de... ¿Qué me vas a hacer de lindo? Ay, ya vas a ver lo que te voy a hacer de lindo Bueno, podemos quedarnos tranquilos, no es grave, no es grave. Hablé con el doctor personalmente. ¿Cómo que no es grave? Ay, no te digo, le expliqué todo y él lo entendió. Personalmente hablé con él. ¿Pero cómo? ¿Todavía no salió para acá? Pero no te digo, ay, él me hablaba así, con esa voz, como hablan los médicos. Señora, lo de Luisa no es grave. Ay, es una eminencia, es un capo y tan cariñoso. Oye, habla de vuelta, eh. Sí, bien, bien. El doctor Sánchez, el doctor Sánchez Jauret me dijo que si habla es bueno, muy bien, muy bien. Pero, ¿salía para acá o no? Ay, pero no te digo, me preguntó por papá, por mamá, hasta de Chelita se acordó mi hermana, que debe hacer como 10 años que no la ve. Ay, ah, no, es una eminencia, es una eminencia. ¿Y no te dijo si iba a poder vivir sola? No. No, digo, 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 digo porque mi tía Lola era mucho más joven que Luisa y había que estar constantemente encima de ella, cuidándola, llevando, trayendo el mes. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno. No, tiene que ver, eh. Claro. Es verdad lo que dice Esther. Bueno, esta enfermedad de la vieja a mí me hizo pensar, mamá no puede seguir viviendo más sola, ya son 80 años y a esta edad, yo creo que uno de nosotros se tiene que sacrificar por la vieja. Yo me voy a llevar a vivir a mamá a casa. ¿A casa? Sí, a casa. ¿Cómo? Ya veremos, nos podemos arreglar. ¿Y esa decisión? Espera un cachito, déjame primero hablar con mis hermanos. Ay, Osvaldo, yo te digo que de vos no me extraña en absoluto con lo buena persona que sos. Siempre le digo a Pedro que si nosotros en casa tuviésemos lugar, Luisa no estaría aquí viviendo sola. ¡Pará! ¡Pará, Esther! ¿Qué más? Bueno, yo me llevo a vivir a mamá a casa, yo me sacrifico por mamá. Muy bien, Osvaldo. Vos estás loco. Pero escucha, para un cachito, después lo vamos a hablar bien en casa. Decime, el único que tiene derecho a sacrificarse por mamá soy yo. Yo me venía todos los domingos de espeleta, ¿eh? Pero escuchame una cosa. Acá, si yo hago el sacrificio, hacemos, vendemos el departamento. ¿Qué? ¡Para! ¡No! No, 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 no. ¡Para, cachito! ¿Qué te metemos? ¡No, Pedro! ¡No! ¡Vendemos el departamento! ¡Pará, para, Esther! ¡Pará, para, para! Venderlo. ¿Y? Bueno, vendemos el departamento. No, Pedro. Nos repartimos la plata. Ya veremos cómo. ¡Ah! Yo me sacrifico por la vieja. ¡No! Vos no te sacrificás nada. Yo me vengo a vivir acá. Yo ya lo estuve pensando. ¡Ah, sí! Yo mañana mismo me vengo yo a vivir acá y me jodo yo. La boca, Pedro. ¿Por qué te vas a joder vos? El departamento se vete y me jodo yo. ¡No! Vos no te jodes una mierda. ¡Eh! ¡No digas todas las palabras! Yo quiero hacer un sacrificio por la vieja y vos no sos quién para impedírmelo. ¿Qué? ¿Sacrificio? ¡Sacrificio un taraco! Pedro, la boca. ¡Pará, pará! ¡Ahora te agarró el amor por la vieja! ¡Eh! ¡Ahora tenés amor por la vieja! Decime, ¿cuánto haces que no venía? Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué querés decir con eso? Bueno, 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 bueno. Paren un poco. ¿Paren un poco? ¿Pero no escuchás lo que me estás diciendo? Pero déjenlo hablar a Gabriel. No. A ver. Lo que ustedes dos dicen tiene razón. La vieja no puede vivir más sola. No. Yo no me la voy a llevar a vivir al sur. Pero acá el problema no es que la vieja viva con vos o viva con vos. Basta, loco. La vieja no puede seguir dependiendo de lo que le estemos pasando por mes. Algunos más. Otros menos. Pero no importa. Mirá. El departamento no hay que venderlo. Muy bien, Gabriel. Claro. Se lo alquila. ¿Qué? 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 ¿Alquilarlo? No estás en pedo. El departamento se vende. Y el 50% para mí. Por algo me llevo a vivir a la vieja. Ay. Pero vos no estarás pensando que yo voy a cuidar a tu madre. Ya, ya veremos. Ya veremos. Además puede atender el kiosco. ¿Qué kiosca? ¡Ah, padre, padre! El único que tiene derecho a callar yo, ¿eh? Ah, sí. Yo me venía todos los domingos. ¿Sabés qué me decías de vos? ¿Qué? Que sos un amarrete. Eso me decías. Escucha, aquel con la plata que tiene es un amarrete. ¿Qué un amarrete yo con toda la guita que le paso por mes? Parezco el empleado de la vieja. Dejátele joder. Mirá. En algún lado la vieja guarda los recibos y los voy a encontrar. No, 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 ganó, ganó. Acá de mi que está, vas a ver, ¿eh? No. ¿Y de vos? De mí qué. No me hagas hablar, ¿eh? ¿Qué tenés que decir de Osvaldo? ¿Qué insinuás? Osvaldo religiosamente todos los meses le pasa la mensualidad. Bueno, bueno. Tampoco entrémos en esos detalles. ¿Todos los meses? ¿Sabés qué me decía de él? Que se gasta la plata en mujeres. ¿Qué? ¿Por qué tu madre dice eso? Pero no le hagas caso. No, me vas a explicar. No le hagas caso. Son cosas de este hijo de puta. ¡Era boca, la boca, la boca! ¡Oye que vos tratas de decir! ¡Hijo de puta, no! ¡Sí, por qué más! ¡Eh, paren, eh! Títulos de propiedad. ¿Títulos de propiedad? Terrenos a nombre de la vieja. ¿Qué es eso? Ahí en el aparador. ¿Pero propiedad de qué? Mirá, mirá. No cabe duda, che. ¡Ay, terrenos! ¿Qué parece que la vieja tenía terrenos? ¿Cómo terrenos? No, no, parece no, parece no. Mirá, 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 mirá. Ruta 202, kilómetro 33. ¿A dónde vivíamos nosotros? ¿A dónde vivíamos nosotros? Che, esto debe valer mucha guita, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero mucha... ¿Y ese debe ser un recibo? No, no. ¿El recibo? No, este es otro. ¿Otro más? ¿Qué no ves? Mirá, mirá. Calle... ¡Uh! El terreno grande que estaba al lado del banco. Donde estaba la canchita que jugábamos las pelotas cuando éramos chicos. ¡Ese es el título! ¡Claro! Ahí jugábamos las pelotas. ¿Me acuerdas? Ese es el título. No, 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 no. Este es otro. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Otro. Mirá, mirá, mirá. Pero esto debe valer mucha plata, ¿no? Bueno, para, para, para. Pará, 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 pará. Hay que organizar la cosa. ¡Ay, qué papelerío! Mejor, cuanto más papeles hay, me toro. ¡Ay, sí, sí! A ver. ¿Títulos de propiedad? Sí. Son estos. Mirá, uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Vamos a ver. Mirá. Cuatro. Sí, pero ustedes no sabían nada de todo esto. ¿De qué? Ay, de que la vieja tenía terreno. No, mirá, mirá la fecha, mirá la fecha del título. A ver. ¡Uh! 1946, éramos pibes nosotros. Y en esa época, un terrenito, se compraba por chaucha. Bueno, pero era plata también. Sí, andás a ver. Mirá, mirá, mirá. Este es de la, este es de, de la ruta 202. ¡Ah! Y acá hay otro, mirá, mirá. ¿Y otro? Pegado, el que está al otro lado, mirá, 60 por 80. 60 por 80. Sí, 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 en la zona residencial de San Miguel es bárbaro ese lugar. Mirá, mirá, 30 por 50. 30 por, 30 por, 30 por, 30 por. Mirá, 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 70 por 40. Sí, acá hay guita, ¿eh? Acá hay mucha guita, ¿eh? Pero bueno, mucha, mucha, mucha guita. ¿Cuánto mucha guita? Mucha, mucha. Bueno, mucha. Bueno, mucha. ¿Cuánto? Como así, como para comprarse un departamento. ¿Con esto? Varios. ¿Varios? ¿Varios? Tomá. Comprate dos. ¡Ah! 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 Cuando le cuente a la chirusa de Estela. Estela. ¡Ay! Para ver a ni a la impunta de él, este hay que tener plata. Tomá. 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 Pare, 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 pare. Ay, simplemente la zona residencial. ¡Vá a casa! Escúchenme, tengo una idea. Sí. Una distribuidora de fruta. Esa es la guita grande. Ustedes no saben lo que es, ¿no? No. Es un galpón. Enorme. Gigante. Lleno de cajones de fruta. Y vos ves pasar la fruta y la ves pasar y la ves pasar. Cajones, cajones, cajones. Cajones, cajones, cajones. Y te dan la guita. Mirá, ¿compramos un galpón de eso? Vos decís que juntemos todo y... Pero no hay más que sentarse a mirar pasar la fruta. Pero vos, él y yo, no hay más que sentarse a ver pasar los cajones. Pero yo también, sí. Pero los tres juntamos todos. Pero si ustedes no te quisieron conmigo. Pero juntamos todos. Sí, sí, sí. Pero... Pará, pará, pará. Pará. ¿Qué, qué? ¿Vos te sentás y vos te sentás? A ver. Los cajones entran por allá. Sí. Y se van por allá. Sí. Y viene un tipo y te da la guita. Te llena la madre. Te da mucha guita. Mucha guita, guita. ¿Y vos te compras el galpón y los vas a pasar? Ves a pasar los cajones, ves a pasar los cajones. Cajones, cajones, cajones. Y pasan, y pasan, y pasan. Y vos cobras. ¿Pero cuánto cobras? Toda la guita. Toda la guita del mundo. Toda la guita. ¡No! ¡Gracias! 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 Pero pará, pará. Díganme, ¿cómo era eso de los cajones? Los cajones entran por allá. Y se van por allá. Pero allá, allá en el fondo, hay un tren largo, enorme. Carga los cajones, se lleva los cajones y te dan la guita. Así. Como el Tano. ¿Te acordás del Tano con las manos así? ¿Y cómo tenía las manos? Bueno, la vieja, la vieja, la vieja. Sí, la Luisa. Pero decime, ¿había una vieja también? ¿A dónde estaba la vieja? ¿La vieja con las manos? ¡Ah, Luisa! Es Luisa. ¿La Luisa? Sí. ¿La Luisa? 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 ¡Livirita! 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 ¿Está aquí bien? Un poco mejor. ¿Me la desmasé? ¡Eh! ¡Livirita! Bueno, mirá si no voy a venir, viejita, feliz ¡Hola, Luisa! ¡Hola, Luisa! ¡Hola, Luisa! ¿Cómo te sentís, vieja? Un poco sofocada Nena, me abrí la ventana Sí, Luisa, cómo no Y en la cocina hay frasquito marrón ¿Me lo traes con agua? Ay, ya se lo traigo ¿Le arruiné la fiesta? No, viejita, lo importante es que vos estés bien Debe ser la presión ¿Estás con presión? Sí, me da fuerte ¿Te acordás, Betty? Ese domingo a que ustedes vinieron Pero nunca tan fuerte como hoy ¿Y por qué no dijiste nada? Ay, no, Toti Vos digo, Chiqui, para preocuparnos No, no Está bien abierta la ventana De par en par, Luisa De par en par Bueno, me dio como mareo Pero yo me estoy sintiendo mejor Mañana voy a ir al hospital ¿Al hospital? Pero por favor, vieja Tenés que ir a un médico particular Si allá en el hospital te atiende bien Eso sé que muy temprano No, Luisa Va a venir el doctor Sánchez Jaure Y a atenderle a un profesor Es un médico, vieja Reconocido Te va a atender, pero espectacular Déjense de lío No No se preocupen Mirá Es mi cumpleaños Sí Mis tres hijos juntos Cuanto hace Sí Y a lo mejor el último cumpleaños No, no No, no No, no No, no Y si es el último Y vos, Toti Que viniste de tan lejos Sí Y si es el último Que tenga un día muy feliz Claro Claro Muy bien, vieja Así hay que hablar, ¿ves? Sí Es un día muy importante Y estamos todos juntos Sí Eh Vamos, viejita Bueno Por eso Mirá los kilómetros que te hiciste Para venir a verme Bueno, viejita Pero tranquila, vieja Sin llorar ¿Se acuerdan cuando éramos pibes? ¿Te acordás, vieja? Que cada vez que nos pasaba algo Vos nos decías No hay que llorar, ¿eh? No hay que llorar ¡Qué rica! Pero empecemos con el cumpleaños Ah Sí, sí, empecemos A festejar A festejar Sí, toma Toma Para vos, juguito de manzana Juguito de cedro Y sanguchitos ¿Estás loca vos? Un traguito No, señora Juguito de manzana Sanguchitos, Luisa Tomen, tomen, tomen Uno de queso Sí, sí Que no le haces mal Serví, serví A ver, a ver Vamos Ay, sí Bien Ahí para brindar En el cumple Luisa, saque el vaso ¡No, no! Bueno Feliz cumpleaños, viejita Feliz cumpleaños Familia Por mucho, mucho, mucho Male Luisa Peti Venga, que es mi peti Viejita Viejita linda, ¿eh? Nunca no habías dicho nada, ¿eh? Ajá Es mi mareo ¿Para qué? Para preocuparlo Además, si no tiene usted con sus cosas, el trabajo Después de tantas privaciones Todo se va a acabar ahora, ¿no? Y eso es una madre Se privó de todo por sus hijos ¡Mirad esa madre! ¡Mirad! ¡Mirad! Pero muy bien, viejita, muy bien Pero vos tendrías que haber hablado conmigo, vieja Yo te podría haber asesorado con todo esto ¿Vos? No sos médico Mañana voy al hospital y listo Pero la verdad que Cuando Betty vino Me dijo, vamos a dar una vuelta Me sorprendió Pero no sospeché nada Y cuando volví, vi la comida La torta, seguro Y los globos, la gimnalda ¿Y puede tomar un poquito de sidra? Bueno, un poquito Muy poquitito, eh Muy poquitito, Luisa Hoy es mi cumpleaños Un poquito, ¿eh? Un poquito ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, vieja! 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 ¡Por muchos años más! ¡Muy bien! Bueno, chicos Muy linda, pero me voy a acostar Todavía no estoy del todo bien ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora, viejita! Estuvimos hablando con Osvaldo Con Pedro y con las chicas Y nos vamos a poner un negocio, vieja Los tres juntos En el sur Y tres hijos juntos Los hermanos ¡Ay, qué linda sorpresa! O sea, el mejor regalo de cumpleaños ¡Ah! Escuchá, vieja Una distribuidora de fruta Que se puede ganar mucha guita con eso Y está allá en el sur ¿Eh? Sí Sí Me alegro, me alegro tanto por ustedes Van a tener suerte Claro Porque son buenos Se lo merecen Y la gente buena siempre tiene tanta suerte Los tres juntos Los tres No, Luisa Los cuatro Usted también, Luisa Yo quería, no quiero nada para mí Pero no, Luisa Sí, una casa Con una pileta de natación Pero, viejita Vos también tenés que tener una parte para vos No se preocupe Por una vieja así como yo No, no, no Eso, Luisa Aunque sea algo No, no, pará, pará, viejita Esto está pensado para irnos a vivir en familia Al sur Claro ¿La casa qué dice? Vamos, Luisa La casa con pileta de natación Claro Vieja Sí, Luisa Escuchá El valle Vos miren lo que es el valle Hermoso Verde Para tu salud Es espectacular Vieja Podrías empezar una nueva vida Claro Claro Una nueva vida, ¿verdad? No, no, no ¿Por qué no, Luisa? Ustedes sí, son jóvenes Miren Yo ya soy grande Miren, perdón Estoy muy sonza hoy No, no, no No, no, viejita ¿Cuánto daño te hemos hecho? Pero ahora todo va a cambiar No nos iremos nunca más de tu lado ¿Cuánto hace que no ve a su madre, chiqui? Se está portando mal No, viejita Claro, no quiere más a su mamita No, lo que pasa es que Sí, sí, sí Tienen sus problemas Pero si podías hacer un esfuerzo Si podés Y si no, no Ayer llegaron los expensas Otra vez con aumento Y a vos, Toti Si podrías mandarme un poco más Y de allá ¿Más, vieja? Sí, un poquito No mucho No quiero hacer una carga Para ustedes Y encima con esto De mi salud Bueno Bueno, justamente, vieja Esto es un negocio Para ganar mucha guita Escuchá Yo voy a vender La parte de la fiambrería No, es muy arriesgado Es un negocio seguro, vieja Yo hipoteco el departamento Tampoco, chiqui Nada de eso Vieja, pero quedate tranquila Que es un negocio seguro No hay más que ver pasar los cajones, grisá Claro, claro No entenderás Sí Pero no vaya a ser cosa que Su padre siempre decía Los que quieren tener más Siempre terminan perdiendo todo Cuidado, chicos Lo poco que uno tiene Hay que conservarlo Bueno, bueno Bueno, justamente, viejita Por favor, te pedimos Vendemos lo que tenemos Claro, Luisa Claro Vamos ¿Eh? Vendemos todo ¿Eh? Vamos al sur Vos entenderás Ustedes Hagan su vida Yo ya estoy Viva 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 Lo único Que quiero Estar Tranquila estos años Pero Luisa Usted tendría lo suyo No sé Un departamento grande Un viaje a Europa Un viaje a Europa Querida A mi edad Por mi salud Ustedes como les digo Son jóvenes Jóvenes Tienen toda la vida Tienen toda la vida Por ordenarte Yo lo único que quiero Estar tranquila Estos últimos años Vieja Vieja Escúchame Es un orgullo seguro Es un orgullo seguro Vieja Pasamos al frente Yo largo estoy Vieja Cuadra la estación Siempre viviendo La mierda Vieja ¿Qué te pasa Peti? Luisa Por Oscarcito Hágalo por Oscarcito Luisa Oscarcito Mi nietito ¿Qué puedo hacer yo Con ese angelito? Pero Vieja Vieja Los cajones entran por ahí Y se van por acá Se suben al tren Y vienen y te traen la guita Vieja La guita Sin llorar Peti Entran por allá Vieja Entran por allá Se van por allá Y vienen Y te traen la guita Vieja La guita Peti Mi nietito Mi chiquito Mi más buenito Vieja Vieja Yo nunca tuve nada Para mi vieja ¿Entendés? Quiero una cocina acá Quiero una casa para mi Vieja Viejita No hay que llorar Y ustedes no No se pongan celosos Nunca hice preferencia Fueron buenos Los tres No pude darle Lo que yo quería Pero se criaron sanos Y eso es lo que importa Chiqui Fuiste medio vagoneta Entraste en industrial Pero Toti no Se te dio por el comercio Se notaba eso en vos Ah Pero mi Peti Tenías una habilidad Cuando eras chico Desarmabas relojes Y ahí nomás los armabas Eso no les importa Hay madres Que quieren que sus hijos Sean doctores Que tengan plata Lo único que quiero Que sean honrados Y tengan buenas esposas Pero cuántas cosas ricas Voy a seguir comiendo Tomar sidra Hoy es mi cumpleaños Pero digo ¿Cuánto hace Que no nos reuníamos No creo que Empanada Bombones Siempre fui tan golosa Es mi perdición Bueno Esto Lo último Una empanadita Luisa No sé si debo Una Luisa ¿Qué le va a hacer? Son livianas ¿No es cierto? ¿Te parece? Sí Luisa Sí Viejita ¿Pero qué te va a hacer Una empanadita Vieja? O no que son livianitas Sí Luisa Las hizo mamá Con poco aceite Para usted Tomá vieja ¿No vas a comer el seco? Claro ¿Sabés qué? Serví Serví que hay que hacer Un brindis Serví 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 A festejar El cumpleaños De vista Sí Sí Vamos Vamos viejita Vamos Vamos A ver Tómese otra copa Otra copa de vino Vamos vieja Muy bien Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí está Sí bueno Sí Salud 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 Felicum 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 Toma poquito Que te vas No 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 ¿Y vos no vas a brindar con la vieja? Ahí está Vieja ¿No vas a brindar con tu hijo preferido? Es que Peti Dale de un beso a su madre No me siento bien Estoy mareada Bueno Felicum 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 Salud 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 Tome Toma Otro poquito Va Todo Todo Un fondito blanco Un fondito blanco Un fondito blanco Va 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 Está bien Está muy linda Pero me voy a acostar No 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 Tienes que ser Es temprano Es temprano Mira si te vas a ir a acostar No No A esta hora Vieja Antes de que te vayas a dormir Cante Caminito Vieja Claro Ahí está Caminito Yo nunca la escuché cantar Yo tampoco Pedro dice que canta tan lindo ¿Y cómo? Si hasta lo cantó por radio Ah Ahí está Bueno Vamos Baja Que cante Que cante Que cante Que cante Que cante Que cante Eso Bien Luisa No me acuerdo Vale Salud 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 Por Luisa Tome 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 No te acuerdas el hecho Yo te ayudo Bueno Caminito 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 que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que estás cubierto de flores y juncos de flor No me digas que me digas si vuelve a ser, no me digas si vuelve a pasar, que brillando tu suelo relá Salud, 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 salud. Vamos, vamos, chaval. ¡Eso! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! ¡Otra vez, otra vez! Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a la oveja. ¡Vale, viejita! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños que la había acabado! ¡Qué lindo! ¡Nunca la había escuchado! ¡No, yo tampoco! En la fiesta de la familia, en los cumpleaños, siempre cantaba Caminito. Y si salió el segundo en un concurso, ¿te acordás? ¿Por qué hubo comor? ¡Ah! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! ¡Vale, viejita! Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a la oveja. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, vamos! ¿Podemos...? ¡Ah! ¿Sabés qué podemos...? ¡La torta! ¡Vale, viejita! ¡Aire! 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 ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡Lo cojo, chicos! ¡Pásenme los cojos! ¡No, no! ¡Ay, vení! ¡Es que yo te hago lugar para la torta! ¡Vale! ¡Ah! ¡La torta! ¡Acá! ¡Vení, vení! Acá Acá tiene lugar para la torta Vení, Esther Lo eligió Graciela Ay, cualquier cosa Si no le gusta, no puede cambiar Vamos, vamos, con la torta La torta Mirá, 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 mamá La torta, la torta La torta Cuidado con la torta Ay, mirá Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Mamá Luisa Que los cumpla Feliz Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bravo!